Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Conoce sus triunfos, sus desafíos y su legado perdurable en este emocionante viaje por la grandeza. Suscribirte y acompáñanos en esta travesía única hacia el corazón de las verdaderas leyendas vivientes. Biografía de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, cuyo nombre completo es Sylvester Encio Stallone, nació el 6 de julio de 1946 en Elskitchen, Nueva York, Estados Unidos. Desde muy joven, mostró un gran interés por el cine y la actuación. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue fácil. Tuvo una infancia difícil marcada por problemas familiares y escolares y luchó con problemas de dicción debido a una parálisis facial que sufrió al nacer. A pesar de estos obstáculos, Stallone nunca se rindió en su pasión por actuar y se dedicó a mejorar su habilidad en la actuación y la escritura. Comienzos en la carrera de Sylvester Stallone. Stallone comenzó su carrera como actor en la década de 1970, participando en pequeños papeles en películas y series de televisión. En 1976, su vida dio un giro radical cuando escribió el guión de una película que se convertiría en un fenómeno cultural, Rocky. Inspirado por el boxeador Chuck Webner, Stallone escribió el guión en tan solo tres días y luchó por conseguir protagonizar el papel principal, a pesar de la insistencia de los estudios de contratar a un actor más establecido. Finalmente, logró su objetivo y el éxito de Rocky fue abrumador. Películas icónicas de Sylvester Stallone. Rocky 1976, esta película se convirtió en un fenómeno de taquilla y obtuvo 10 nominaciones al premio de la Academia, incluyendo Mejor Actor y Mejor Guión original para Stallone. La historia sigue a Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia que obtiene la oportunidad de pelear contra el campeón del mundo, Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers. La película captura la lucha de un hombre por superar las adversidades y perseguir sus sueños. Rocky II, III, IV, V y Rocky Balboa, esta secuela siguieron la vida de Rocky después de su primera victoria, mostrando su continuo camino en el boxeo y en la vida personal. First Blood 1982, en esta película, Stallone interpreta a John Rambo, un esoldado de las fuerzas especiales que lucha contra la brutalidad policial mientras es perseguido por el serif de un pequeño pueblo. Esta película fue el inicio de una exitosa franquicia de acción protagonizada por Stallone. Rambo, First Blood Part 21985 y Rambo 31988, Stallone repitió su papel como John Rambo, un personaje icónico del cine de acción de los años 80. En estas películas, Rambo enfrenta misiones peligrosas y emocionantes en el extranjero. Tango y Cass 1989, una película de acción y comedia en la que Stallone interpreta a Ray Tango, un policía de modales refinados que se une a Cass, interpretado por Kurt Roussel, para limpiar sus nombres y enfrentar a un poderoso narcotraficante. Cliffanger 1993, en esta película de acción, Stallone es un alpinista que debe rescatar a un grupo de personas atrapadas en las montañas por criminales peligrosos. Dumeleys Shenman 1993, esta película de ciencia ficción y acción lo presenta como un policía del presente que es descongelado en el futuro para luchar contra un criminal superinteligente interpretado por Wesley Snipes. The Expendables 2010 y sus secuelas, Stallone reunió a un elenco de estrellas de acción, incluyendo a Hasson Stadden, Jet Li, Dolph Landgren, Arnold Schwarzenegger, y Bruce Willis, para formar un grupo de mercenarios altamente entrenados en películas cargadas de acción. Esta lista solo raspa la superficie de la carrera de Sylvester Stallone, quien ha protagonizado, y dirigido numerosas películas a lo largo de su trayectoria. Su dedicación al cine de acción y su icónico estilo lo han convertido en una leyenda del cine, influyendo a generaciones de actores y cinéfilos. A lo largo de los años, Stallone ha demostrado ser mucho más que un actor de acción, también ha incursionado en dramas y otras temáticas, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Continuando con la biografía de Sylvester Stallone. Además de su carrera en la actuación, Sylvester Stallone ha mostrado su versatilidad y talento en otros aspectos de la industria del entretenimiento. En 1978, fundó su propia productora, Witte e Agle Enterprises, con la que produjo y dirigió algunas de sus películas. También ha trabajado como guionista en varios proyectos, demostrando su habilidad para contar historias cautivadoras. En 1997, Stallone recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a sus importantes contribuciones a la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo premios de cine y festivales. A medida que avanzó en su carrera, Stallone demostró su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria cinematográfica. Aunque su fama se forjó principalmente con películas de acción, también ha explorado otros géneros y papeles desafiantes. Ha participado en películas dramáticas como Copland 1997 y Creed 2015, donde interpretó a un envejecido Rocky Balboa, lo que le valió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto. En el ámbito personal, Stallone ha enfrentado desafíos y altibajos. Ha estado casado tres veces y tiene varios hijos. A lo largo de los años, ha enfrentado batallas legales y dificultades financieras, pero ha logrado superar estos obstáculos con determinación y perseverancia. El legado de Sylvester Stallone en la industria del cine es innegable. Sus personajes icónicos y su estilo distintivo de actuación han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Además de su éxito en la actuación, Stallone es un ejemplo de la importancia de la pasión, la persistencia y la fe en uno mismo para lograr los sueños, independientemente de las dificultades que se presenten en el camino. A medida que esta leyenda de Hollywood continúa su carrera, su influencia en la industria del entretenimiento perdurará y continuará inspirando a futuras generaciones de actores y cineastas. Sylvester Stallone ha dejado un legado duradero como una de las figuras más reconocidas y queridas del cine de acción, y su historia es un testimonio de cómo la dedicación y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar el éxito en la vida y en el arte. A lo largo de su carrera, Sylvester Stallone ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y ha demostrado su habilidad para mantenerse relevante en la industria del cine. Su carácter incansable y su pasión por el trabajo lo han llevado a desafiar constantemente sus propios límites y explorar nuevos territorios. En la última etapa de su carrera, Stallone ha seguido interpretando papeles icónicos y retomando personajes queridos por los fanáticos. En 2018, regresó una vez más al papel de Rocky Balboa en Creed II, donde enfrenta al hijo del boxeador que mató a su amigo y rival Apollo Creed. Esta película consolidó aún más su legado en el mundo del cine y le valió el reconocimiento de críticos y audiencias. Además de su participación en Creed II, Stallone también ha seguido apareciendo en películas de acción y aventuras como Escape Plan 2, Hades, 2018 y Rambo, Last Blood, 2019, donde volvió a interpretar a John Rambo en Una Última y Sangrienta Misión. En paralelo a su carrera en el cine, Stallone también ha incursionado en la televisión. En 2017, fue parte del elenco de la serie, This is Us, interpretando a un actor que tenía una relación cercana con el personaje de Kevin Pearson, interpretado por Justin Harley. Su participación en la serie fue muy bien recibida por la audiencia y la crítica. Fuera de la actuación, Stallone ha sido una figura inspiradora para muchas personas. Ha dado discursos motivacionales y ha compartido su filosofía de vida en entrevistas y eventos públicos. A través de sus palabras y acciones, ha transmitido mensajes de perseverancia, trabajo duro y superación personal, lo que lo convierte en un modelo a seguir para aquellos que buscan alcanzar sus propios objetivos y sueños. El legado de Sylvester Stallone en la historia del cine es innegable. Su contribución a la cultura pop, su capacidad para crear personajes inolvidables y su dedicación a la actuación han dejado una marca profunda en la industria cinematográfica y en los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo.